Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa y esto es un video sobre diseño inverso, basado en el libro de Understanding by Design de Grant Wiggins y Jay Mehta, escrito originalmente en 1998, actualizado en 2005 y con aún más aplicaciones nuevas en el año 2017. El concepto básico de diseño inverso está basado en el concepto de comenzar con el fin en mente. Y una vez clara esta visión de qué es el fin, se pueden planificar también los criterios de evaluación y las actividades. Ha extendido la aplicación de diseño inverso a otras áreas de educación, incluyendo la diferenciación, la educación por la inclusión y otros campos más. A lo largo de los años se ha traducido este concepto de backward design en varias formas, como el diseño para la comprensión, diseño invertido, planificación inversa, pero por propósito de este video vamos a utilizar solo diseño inverso. Para los que quieren la respuesta corta, o sea, un minuto, ¿qué es diseño inverso? Básicamente existe tres pasos en el diseño de experiencias educativas. El primero es decidir el objetivo o los objetivos. El segundo paso sería decidir los criterios de evaluación, que vamos a aceptar como indicadores que estamos logrando el objetivo. Y el tercer paso sería planificar las actividades que proporciona evidencia que estamos logrando los objetivos. Hoy día, ¿qué queremos hacer? Vamos a revisar cierto vocabulario, compartir definiciones, revisar qué es y por qué planificar, y después explicar los pasos para realmente llegar a un buen diseño inverso. Cómo definir objetivos, cómo elegir instrumentos de evaluación, y cómo diseñar actividades apropiadas. En la planificación educativa utilizamos ciertas palabras y a veces en forma que nos hace pensar que son cosas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de planificación basada en objetivos, o planificación basada en competencias, o planificación basada en logros de competencias, o planificación basada en logros de aprendizaje. Lo que es muy importante entender es que estos no son realmente distintos conceptos, son distintos pasos en un proceso. Si reflexionamos entonces sobre el por qué y para qué planificar al nivel de clases, sería muy importante reconocer que existe bastante evidencia que muestra que la buena planificación de parte de un docente impacte directamente la calidad de la experiencia educativa. Entonces sabemos que un docente que toma el tiempo de pensar qué es lo que realmente quiero que los chicos salen de este curso sabiendo, tiene más posibilidades de lograr ese objetivo que un profesor que no planifica. Y esto implica que cada uno de nosotros en el aula tenemos que cuestionar qué es lo que queremos que este estudiante aprenda hoy día, o mañana, o dentro de la unidad, o a lo largo del semestre conmigo. Y hacer el diseño del resto de la clase y de las evaluaciones y actividades acorde a esto. Y hacemos esto porque esto nos permite enfocar en el aprendizaje del individuo, no solo en nuestra enseñanza en sí. Eso quita el enfoque de cubrir currículo o cubrir material hacia las destrezas más importantes de pensamiento crítico a lo largo de la vida del estudiante. Habiendo dicho todo esto, la planificación y el diseño de las clases es súper importante, pero es un elemento de varios. Según los estudios de LDFink, es muy importante reconocer que al diseñar una clase no te asegura que tú vas a ser un excelente docente. También tienes que entender, como de perspectiva de docente, tienes que conocer la materia, o tienes que saber cómo investigar las políticas públicas. Y tienes que también entender las interacciones entre el estudiante y el docente. Y también tienes que entender cómo manejar grupos, manejar esa clase. Y mientras el diseño es muy, muy importante, es uno de varios elementos necesarios para tener experiencias educativas de alta calidad. Otro grupo de palabras muy importantes, como introducimos antes, los objetivos en educación se pueden expresar como competencias educativas. Y las competencias educativas son nada más y nada menos que el conjunto de los conocimientos, las destrezas y las actitudes que uno puede formar adentro de un aula o en el contexto de políticas. Los conocimientos son cosas que vale la pena familiarizarse. Utilizando las palabras de Wiggins y McTie, ellos reconocen que esta información es hasta un nivel más o menos superficial. Los datos, fechas, teorías, nombres, fórmulas, lugares históricos. Todas esas cosas son cosas que uno ahora se puede encontrar en sus teléfonos realmente. Entonces, son cosas que son muy importantes, son las bases sobre las cuales se pueden construir destrezas. Pero realmente son cosas que un individuo tiene que aprender y memorizar. Entonces, es muy importante saber el orden de los números en una fórmula matemática. Pero es aún más importante saber cuándo y cómo y por qué utilizar esa fórmula. Y sabemos que, por estudios, por ejemplo, de Sugata Mitra, que los estudiantes pueden autoenseñarse contenido. Lo que es de memorizar ciertos datos, fechas, hechos, teorías. Pero lo que no se pueden hacer sin un buen docente, sin un guía, es desarrollar las destrezas. Cómo aplicar esos contenidos y resolver los problemas que se encuentran en la sociedad. Y aún más importante, según Wiggins y McTie, sería ese aprendizaje duradero. Lo que los alumnos acuerden de ti después de 10, 20, 30 años de experiencia. Las cosas que se quedan con uno. Las cosas que realmente cambian el carácter de una persona. Y esas son cosas actitudinales. ¿Qué es lo que realmente valora? ¿Cuáles son las cosas que realmente aprecie? ¿Valora el trabajo en equipo? ¿Aprecie la perseverancia en la investigación? Y eso es muy importante reconocer por qué. Cuando se describe un perfil de egreso de un estudiante, en general están describiendo actitudes. Entonces, cuando hablamos del perfil de ese egresado, tenemos que ver el peso que realmente lleva la manera que enseñamos, cómo enseñamos versus qué enseñamos. Básicamente, la razón por la cual recomendamos el diseño en verso es porque es la forma más completa. Si piensa en su vida, realmente, no solo en contexto educativo, pero hay algo que tú aprendes o que enseñamos que no es un conocimiento, un dato, fecha, hecha, teoría, fórmula, definición, una destreza, la manera de aplicar esos conocimientos, o una actitud, realmente no. O sea, absolutamente todo que aprendemos en la vida se puede definir en uno de esos tres grupos. Y es muy importante reconocer esto en el diseño educativo porque distintas herramientas miden distintos niveles de competencias. Entonces, hay ciertas herramientas que se pueden utilizar para medir conocimientos. Por ejemplo, un examen de opción múltiple te puede servir, solo te importan conocimientos. Pero necesitas otras herramientas mucho más sofisticadas para medir destrezas y o actitudes, por ejemplo. Una aclaración importante. Cuando hablamos de competencias, utilizamos netamente la definición de competencias como conocimientos, destrezas y actitudes. No estamos hablando de áreas de competencias, de áreas de responsabilidad. Entendemos que hay muchos en el mundo hispanohablante que no les gusta la palabra competencias. Entendemos que se puede existir una confusión, pero utilizamos eso principalmente porque está aceptado por la mayoría de los países de la OCTE. Entonces, las definiciones que utilicen la mayoría, o sea, más países en el mundo, aceptan esa definición de competencias que no. Entonces, estamos utilizándolo y ojalá que no le cause dificultades dentro de tu contexto. Ahora, diseño inverso. Tenemos que hacer tres pasos. Decidir el objetivo, la evaluación y actividades. ¿Cómo entonces decides los objetivos? Básicamente, el primer paso es identificar los resultados deseados. Y eso tiene que ser expresado en una forma bastante clara, concisa y debe ser necesariamente medibles. Como dijimos, cuando tienes los objetivos más globales, se puede utilizar palabras más abiertos, pero cuando hablamos de objetivos específicos, tenemos que precisar adentro de tiempo y con más detalles la información necesaria. Entonces, cuando hablamos de objetivos al nivel global, se pueden hacer descripciones bien cortas y solo hablando de al final de los cinco años X, ¿no? Pero cuando hablamos de específicos, estamos desagregando los objetivos en competencias y las competencias necesariamente en conocimientos, destrezas o actitudes. Una cosa muy importante a reconocer, si estamos hablando al nivel de clases, es que conocimientos son cosas que son al más bajo nivel en la taxonomía de Bloom. Son las cosas más memorísticas, las cosas menos complicadas en la sociedad. Entonces, si estamos articulando objetivos solo en términos de conocimientos, tenemos que realmente reflexionar si podemos jalar por arriba este nivel de pensamiento esperado de la población. Un segundo nivel, cuando hablamos de destrezas, estamos hablando del poder aplicar. Eso es más o menos el medio nivel de importancia en términos de Bloom. Pero si realmente queremos cambiar vidas, cambiar perspectivas, cambiar el enfoque de la gente y sus sueños, tenemos que realmente pensar en los cambios actitudinales. Y esto está enfocado, es el resultado de la buena enseñanza. ¿Cómo enseñamos la gente a pensar, a reflexionar, a crear, a evaluar sus contextos? No en qué enseñar. Entonces, tenemos que reflexionar sobre las palabras utilizadas en articular los objetivos que tenemos en educación. Una vez decididos los objetivos, y eso es la etapa más complicada a definir, decidimos los indicadores que vamos a aceptar como evidencia que estamos acercando el objetivo. Entonces, tenemos que preguntarnos qué aceptamos como evidencia, qué indicadores están útiles para marcar pasos, progreso hacia el cumplimiento del objetivo. El punto más básico y más importante en diseño inverso es que todo está basado en evidencia. ¿Cuáles son los números, cifras, opiniones, documentados que podemos utilizar para poder determinar si estamos logrando el objetivo? En la tercera etapa, decidimos actividades. Estamos tomando de la clase de mañana. ¿Cómo voy a saber si yo he logrado ese objetivo? ¿Cuáles son los indicadores que voy a aceptar para evaluar mis logros hacia el objetivo? Y después, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago para tener esa evidencia para poder medir mi progreso hacia el objetivo? Una vez más, ¿cómo decidimos qué metodología, qué actividad es lo más apropiada? Simplemente basado en el objetivo. Entonces, por eso es tan importante tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Con esto, terminamos. Les agradezco bastante su atención. Si tiene preguntas, no duda en ponerse en contacto conmigo. Gracias.